Cucli Cucli Son buenos comentarios por parte de todos los niños También de los expositores Entonces fue una experiencia bien chévere Mandamos trabajos por parte de Cucli Cucli Con nuestro personaje principal Que es Soliván Solano Vives También enviamos nuestro trabajo Por parte de Hashtag Que es el espacio para adolescentes De nuestra franja infantil Cucli Cucli presenta Es darnos a conocer por todo el mundo No solo quedarnos en nuestro país Sino que los niños de otras latitudes Conozcan lo que hacemos desde la región del eje cafetero Una destacada participación Tuvo nuestro canal regional Con su franja infantil Que además contó con ser el país invitado Mostrar la realización de sus programas Y divertir a grandes y pequeños Con un personaje que se roba todas las sonrisas Soliván